Buenas noches, con ustedes, Javid Correa y los tres caballeros. Javid Correa y los tres caballeros 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 Lo saben que más verdad que Tengo el solmo El mar nos arruinó el saldo de nuestro amor el piso del amor el saldo de nuestro amor y el amor el piso del amor Mi amor ¡Vamos! 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 Mi corazón Y tú, y tú Y solamente tú, y tú Y tú, y tú Me gusta tú, y tú Y tú, y tú Y nadie más que tú ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Y que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Llorando. Llorando por mirar muchas pedazos de su corazón. Nunca hay que aprovechar mi serilla. Se tiene que sufrir cuando se hagan. Las obras. Las obras más hermosas de mi vida. Las he pasado al lado de una. Un bonito canto aquí. Si pudiéramos morir en las cantinas. Y nunca lo daríamos a olvidarla. Porque es como esa divina. No queda otro camino que adorar. Porque es como esa divina. No queda otro camino que adorar. Hasta ahora. Hasta ahora. Porque es como esa divina. FUERIDO. ¡ACE PIANO LLOW! ¡ACE PIANO LLOW! ¡ACE PIANO LLOW! ¡Gracias! 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 Si nosotros nos hubiéramos pasado Hace tiempo no te los desvuse no te los desvuse que con el llorado ahora que no diríamos que yo te lo voy a dejar el paso se sobrevincade cuando te lo vio me abandonaste por ser pobre 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 yo no te los desvuse si no me olvidaré si estás conchevando si estás conchevando si estás conchevando aún no soy yo mi vida feliz en medio loca cuando se perdí después después yo te olvidé y te pregunté si no puedo ser ya ha volvido ya ha volvido ya ha volvido ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora soy feliz Por fin era el sol de la voz Soñado en mi corazón 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 Mi corazón En mi corazón Yo sé que tú comprende Las penas que hay en mí Te adoro Un día por ti Yo sé que tú fue libre De amor y de libertad Mi luna blanca fue mi corazón Con besillos, la lágrima de amor Con mi bebé Un salido al ánimo Si yo sé que nunca jamás Me olvidaré Mi luna blanca fue mi corazón Con besillos, la lágrima de amor Con mi bebé Un salido para mi dolor Si yo sé que ya nunca jamás Me olvidaré Me olvidaré Yo 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 me olvidaré Las ángeles de sus besos llevo el dolor y muero Y cuando sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo disolver tus ojos, respirar tu alegría De lo que tengo dentro de ti ¡Mamira! 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 Cuando el viento disfrutado de este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así yo cuento tu sabor Pero tú le vas a ver, sabor a mi Sin el alma, sin presencia en tu vivir Bastaría con la mensaje conversar Con tu alma yo te vi Sin el alma, sin presencia en tu vivir Y yo creyendo, se lo creo No soy nada, no lo tengo La humanidad de mi vida Soy lo bueno, soy tan bueno Y yo creyendo, se lo creo Y yo creyendo, se lo creo ¡Vamos! 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 No sé si tengamos la eternidad ¡Vamos! 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 «Vamos! ¡Vamos! 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 rajada ¡Vasotros no te quiero te llevarás sabor a abrir! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!